De la sierra muere la luz izquierda, de la sierra buscaba un avión, es morir a las cámaras que vengo buscando en el que se me fui, y cansado de atar la búsqueda, ya perdí la esperanza de amor, y cansado de la vida en grata de ser, que me ama Dios. A la Virgen le pido que vuelvas, y no encuentres cariño mejor. Y le digo, ¿por qué me la diste? Y le digo, ¿por qué me olvidó? ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que en la fuente limpia y clara yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidás? Si yo no pide, le juraste que solo eras para mí. ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres ver las noches de tus ojos y mulanittleités? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Qué no quieres verlas entre sí? ¡Gracias!